Después de casi 10 meses alejados de los entrenamientos colectivos, los 47 presaleccionados para integrar la nómina de los elefantes se preparan en el Estadio 5 de Septiembre. Entre los convocados para ganarse el boleto al Clásico de la Pelota Cubana figuran atletas con experiencias y 14 novatos. Los ocho municipios de la provincia están representados con peloteros cuya edad promedio está entre los 23 y los 24 años. Atletas con peso en el desempeño del equipo nos comentan sobre la preparación de la novena sureña y su compromiso con los sinfugueros luego de incluirse entre los ocho mejores equipos del país en las dos últimas temporadas. Es verdad que este año tuvimos bajas significativas pero tenemos que sobreponernos a todo lo que venga. Estamos preparándonos excelentemente. En la parte de los lanzadores tenemos un preparador físico nuevo que está muy muy preparado y nos está poniendo al 100 de nuestras potencialidades. Y esta serie es mejorar los resultados obviamente con lo que tenemos, que con lo que tenemos basta. Bueno, la preparación ha ido muy favorablemente a pesar de los obstáculos que nos han pasado con el tema de la pandemia pero bueno, ya estamos aquí asumir la responsabilidad que siempre me ha tocado como segundo bate, torpedero y la experiencia que tengo en la serie nacional es tratar de hablar a los muchachos nuevos que se incorporaron este año. La preparación primero que todo va bien está muy bien, va enfocado a los mismos objetivos que es clasificar y estar entre los ocho de Cuba y sí, hemos tenido ausencia pero a los que están le toca asumir el reto y creemos que sigue siendo la ofensiva nuestro plato fuerte y creemos que la podamos mantener. En la novena de los elefantes no están ahora algunas figuras que en la versión precedente tuvieron un rol importante en el desempeño del equipo por lo que su cuerpo de dirección junto a los entrenadores rediseñan el programa de preparación y los posibles jugadores por cada posición. Nosotros desde que iniciamos oficialmente la preparación nosotros hemos tenido presente la situación que se encuentra hoy en el equipo que consideramos que es favorable a pesar de las ausencias que tenemos tenemos un grupo de atletas que pueden asumir ese rol y para ello lo estamos preparando igual que el funcionamiento como tal del equipo encaminado a los que tenemos en estos momentos. El propósito de nosotros sigue siendo clasificar sigue siendo estar entre los ocho primeros con esa mentalidad estamos entrenando y nos estamos preparando y los atletas están conscientes de la responsabilidad que tiene cada uno de ellos y dispuestos a asumirlas de la mejor manera posible. Sí, claro a raíz del análisis del evento anterior de la serie nacional anterior con el banco de problemas que presentamos a partir de ahí hicimos la planificación en función de mejorar los resultados que es la primicia tanto colectivo como individual y en la parte de la defensa ir haciendo los ajustes correspondientes. Antes de que finalice la semana los preseleccionados comenzarán los entrenamientos entre ellos para después participar en la Copa Vía Clara y efectuar topes con jugadores de esa provincia y de Santispíritu. También se hacen gestiones para topar con los cocodrilos en Matanzas. Sobre el trabajo realizado por los entrenadores sinfogueros para el buen desempeño del equipo en las dos últimas temporadas tanto a la ofensiva como a la defensa y los medios entregados a los equipos de provincia por la Federación Cubana de Béisbol volveremos en próximos reportes. Desde Sinfogos Primitivo González Noticiero Nacional Deportivo